Señores ministros, secretarios, viceministros y altos funcionarios de Estado, excelentísimos y honorables representantes del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales acreditados en Guatemala, distinguidos dignatarios de la Nación, distinguidos invitados especiales, pueblo de Guatemala, muy buenos días. En el marco de la celebración del 197 aniversario de nuestra independencia patria, agradezco la oportunidad de poder dirigirme al pueblo de Guatemala en esta sesión solemne del Honorable Congreso de la República de Guatemala. Inicio con la piedra fundamental de nuestro sistema de derechos, la Constitución Política de la República de Guatemala. La Asamblea Nacional Constituyente de 1985 inició el texto así, invocando el nombre de Dios. ¿Quiénes invocaron el nombre de Dios en aquella época inicial de nuestra joven democracia? El mismo texto de la invocación nos lo dice, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, es decir, los diputados a la Asamblea Constituyente de aquella época. Y al igual que ustedes, señoras y señores diputados, fueron electos en un proceso electoral, como lo han sido todos en nuestra historia, ejemplares, y han sido ejemplo para el mundo de una democracia fuerte y de un pueblo digno. Algunos me han preguntado, ¿cuál es la identidad del guatemalteco? Y yo aprovecho para reflexionar sobre eso. En otros países se habla de elementos que evidentemente muestran la cercanía de un pueblo hacia algunos elementos, como por ejemplo, el tango, el asado y el fútbol. O el mariachi, el tequila y el charro. O tal vez los toros, el flamenco y la guitarra. La pregunta es, para nosotros los guatemaltecos, ¿qué es unidad? ¿Qué nos une? ¿Qué nos identifica? Y efectivamente, escuchando por tercera vez el acta de Constitución, el acta que fue firmada el 15 de septiembre de 1821, narra desde ese entonces algo que sigue vivo y sigue latente en el corazón de nuestro pueblo. Yo puedo ver, desde la invocación a Dios, también en nuestra Constitución, que hay algo que nos une a los guatemaltecos y es la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, es la convicción de algo que se espera y puede ser. Y a ti que tienes fe en Dios, te invito a que también tengas fe en ti mismo como guatemalteco. Esa fe ha unido verdaderas marchas, verdaderas marchas, de cientos de miles de guatemaltecos, no de una iglesia, no de una religión o de un credo, sino de cientos, y repito, cientos de miles de guatemaltecos que creen en la vida y creen en la familia. Y coincidimos en el pensamiento con el presidente Arzú, que me antecedió en este discurso. Me quiero referir a esas manifestaciones de cientos de miles de guatemaltecos que caminaban juntos. Unos oraban, otros cantaban. Nadie destruía, nadie agredía, todos tenían un mismo pensamiento. ¿Hay libre emisión del pensamiento en Guatemala? Sí. ¿Hay una constitución que la respalda? Sí. ¿Hay una ley constitucional que respeta y permite la libre emisión del pensamiento? Sí. Sí. Pero libertad no significa golpear, abusar, romper, manchar. Hay un poema lindo que le repito muchas veces a mis hijos y a algunos amigos y dice No te pares donde hay escándalo callejero. Haz una cosa. Simplemente dedícate a sus cosas y eso hazlo de corazón. Hoy vuelvo a hacer un llamado a la paz. Y para ello sigo con el texto de la invocación a Dios de nuestra Constitución que explica cómo ellos, los diputados constituyentes, llegaron a hacerlo. ¿Cómo llegaron a ser diputados? Estamos electos, libres y democráticamente. Y esa libertad no tiene precio. ¿Han escuchado ustedes que antes del 15 de septiembre de 1821 no éramos libres? A partir de ese momento declaramos nuestra independencia en las provincias de Centroamérica y hemos sido libres, soberanos e independientes. Y Guatemala en particular ha seguido construyendo toda una estructura que es republicana. Tres organismos, pesos y contrapesos, no perpetuidad en el gobierno, paz, libertad y democracia. Y volviendo al tema de la identidad, hay países que se han hecho muy poderosos por su anhelo de libertad y su identidad misma se basa en la libertad. Es por ello que decir que las grandes naciones se construyen en el respeto y la protección fiel por sobre todas las cosas de su soberanía no es un pecado, sino por el contrario, es un buen ejemplo que hemos seguido de otras naciones y que nosotros debemos seguir construyendo la nuestra. Ejemplos. Francia, Inglaterra y de forma sumamente sostenida, Estados Unidos son parte y países que han proclamado a libertad como uno de sus principales estándares. Y uno de sus principales estándares. Y creo que es sumamente importante mencionarlo en este momento de celebración de nuestras fiestas de independencia patria porque si bien son ejemplos, creo que también ellos, al igual que todos los demás países, se sienten muy contentos y celebran con nosotros que somos libres, soberanos e independientes. ¿Es así? ¿Somos libres, soberanos e independientes? Y agradecemos a la comunidad internacional que nos acompaña porque están celebrando con nosotros esa independencia, esa soberanía, esa posibilidad que nos da de poder apoyar a los amigos en los momentos que lo necesitan. Porque Guatemala es amigo de sus amigos y es aliado de sus aliados. Entonces, analizando el sentir de nuestros antepasados, de nuestros próceres de la independencia, de nuestros padres, de nuestros asambleístas en los años 80, del mensaje de nuestras marchas que hablan de la fe, de la vida y de la familia, puedo decir que en nuestros días, aún cuando somos un Estado laico y respetamos esa ley, somos un pueblo creyente, un pueblo que busca la paz y que es unido por la fe. Eso nos une y nos da identidad para poder defender nuestra Constitución y a nuestra Guatemala. Hoy, con esa gran necesidad que tenemos de trabajar, de producir y de vivir en paz, hago un llamado más a la unidad, a la celebración cívica del 197 aniversario de nuestra independencia y poderles decir con la frente en alto y con todo el corazón, Dios bendiga Guatemala, Dios les bendiga a ustedes. Muchas gracias.